La gente buena somos más. Sin duda alguna, y la verdad es que estamos en el lado correcto de la historia con esta cuarta transformación. Y con toda esta gente maravillosa aquí en Benito Juárez, les decimos que nos ayuden a salir a votar este 5 de junio. Quedamos muy arriba en las encuestas, pero tenemos que ganar ahí en las urnas. Así que todos a salir a votar la cuarta transformación, es el lado correcto de la historia. Así es, y además que no se crean de las encuestas. Las encuestas nos ponen más de 30 puntos arriba, pero ahí salen algunas que no son verdad, que las pegan. Pero estamos con el pueblo y para el pueblo. Y nos da mucho gusto hoy recibir a dos grandes gobernadores, al gobernador Rutilio, al gobernador, al capitán Merino, que vienen a acompañarnos de dos estados muy cercanos a Quintana Roo, Chiapas y Tabasco, con quienes trabajaremos de la mano porque vamos a ganar este 5 de junio y necesitamos trabajar en un proyecto regional.